Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me le bendiga mis corazoncitos, en este día a petición voy a preparar un riquísimo arroz navideño. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo 3 tazas medidoras de arroz precocido. Este no es arroz blanco, sino que es precocido. También aquí ya tengo tocino, le vamos a poner tocino. Aquí ya tengo una pechuga de pollo, ya la tengo en trocitos también. Para decorar y que nos quede riquísimo este arroz navideño, le vamos a poner elote, jamón, zanahoria. Aquí tengo una zanahoria cortada en trocitos. También aquí tengo chícharos, ejotes. Aquí tengo chile pimentón, anaranjado, amarillo y rojo. También tengo cebolla picadita, tengo 3 dientes de ajo ya picaditos. Le vamos a poner también sazonador de pollo, pasta de ajo con cilantro, azafrán. Y después para que nos quede bien gustosito, le vamos a poner cilantro. Estos son todos los ingredientes para preparar este riquísimo arroz navideño. Bueno, como primer paso vamos a cortar el tocino. Lo vamos a hacer en trocitos. Aquí lo voy a poner así juntos para cortarlos. Ahora lo voy a cortar aquí por la mitad. Porque lo quiero hacer en trocitos para que quede bien dorado. Ahora lo vamos a cortar así. Esto le da un sabor pero riquísimo al arroz. Y así voy a hacer todo el tocino. Y aquí ya lo tengo cortado. Ahora lo vamos a reservar. Ahora como segundo paso vamos a sazonar el pollo. Porque lo vamos a poner a dorar. Aquí yo tengo una pechuga pequeña, mi corajoncito. Aquí si usted le quiere poner más pollo, le puede poner más pollo. Y le he puesto pasta de ajo con cilantro. Para que quede bien gustosita la pechuga de pollo. Y aquí ya la corté en trocitos. Ahora la vamos a poner a dorar. Aquí ya tengo la cacerola precalentada con aceite. Ahora vamos a poner las pechugas, los trocitos de pechuga. Para que se nos doren. Estoy ocupando suficiente aceite porque todo este aceite me va a servir. Porque es bastante arroz el que voy a preparar. Ahora voy a esperar a que se me cozan y que se me frían los trocitos de pollo. Ya pasaron 3 minutos. Vamos a darle vuelta a los trocitos de pollo. Y aquí ya los vemos doraditos. Ahora vamos a esperar a que se mejoren del otro lado. Aquí mi corazoncito lo estoy moviendo. Mire, que me quede bien dorado. Así es que hay que estar pendiente que nos quede dorado. Para que saque bien el sabor del pollo. Ya pasaron 4 minutos. Ahora que ya tengo dorado el pollo lo voy a retirar. Lo voy a retirar con aceite. Porque este aceite me va a servir para el arroz. Así es que le voy a quitar aceite porque vamos a poner el tocino. Y el tocino salga grasa. Pero siempre esta grasita, mi corazoncito, siempre nos va a hacer falta. Porque como hay bastante arroz que vamos a hacer, vamos a poner el tocino que se me tore bien. Ahora vamos a esperar que quede bien dorado. Y le voy a poner los 3 dientes de ajo. Ahora vamos a esperar. Ya pasaron 2 minutos. Ya empieza a dorarse el tocino. Como ya empieza a dorarse el tocino, le vamos a poner el jamón. Vamos a ponerle jamón. Ahora vamos a dorar bien el tocino con el jamón. Ya pasaron 3 minutos. Usted esté pendiente, mi corazoncito, que el jamón se le dore bien con el tocino. Ahora le vamos a poner el pollo que ya habíamos dorado. Vamos a mezclarlo. Le vamos a poner la cebolla. Vamos a moverlo. Le voy a poner el elote. Para que todo esto ya se vaya cocinando. Le vamos a poner el ejote. Vamos a ponerle la zanahoria picada. Y le vamos a poner los chichas. Ahora vamos a mover bien estos ingredientes. Que queden bien riquísimos. Que tiene un aroma tan riquísimo, mi corazoncito, con el ajito. Solo el ajo o la pasta de ajo le da un toque a las comiditas riquísimos. Ahora vamos a esperar que en medio se nos cocinen los vegetales. Porque ya con el arroz ahí se van a terminar de cocer. Así es que le vamos a dar un momentito. Ya pasaron 3 minutos desde que le puse los vegetales. Miren, miren que riquísimo, mi corazoncito. Ya se ven precocidos los vegetales. Ahora vamos a poner el arroz. Aquí tengo 3 tazas de arroz precocido. Ahora vamos a sofreír el arroz precocido. Le voy a poner sazonador de pollo. Vamos a poner el sazonador de pollo. Le voy a poner azafrán. Aquí azafrán le va a poner a su gusto, mi corazoncito. Y le vamos a poner sal. Ahora vamos a mover bien a que se nos sofría bien el arroz. En la sal, mi corazoncito, te manda. Miren, ahora vamos a sofreír bien el arroz. Este arroz no se sofríe mucho como el arroz blanco. El arroz blanco sí hay que sofreírlo bastante para que quede suelto. El arroz precocido solamente se sofríe un poco. Vamos a la probadita, mi corazoncito, cómo me ha quedado el sabor. Está riquísimo. Y eso que no está cocido. Vaya, miren, mi corazoncito, como estamos sofriendo el arroz, le vamos a poner el cilantro. Ahorita lleva tres minutos, así que le vamos a poner cilantro para que nos quede más riquísimo. También se le puede poner apio. Si usted tiene apio, le puede poner apio y cilantro. Este arroz, mi corazoncito, es completo y bien casero. Desde que puse el arroz, tengo cuatro minutos. Miren, miren qué riquísimo. Ahora le vamos a poner el agua. Como son tres tazas de arroz, cada taza le lleva dos de agua. O sea que le vamos a poner seis tazas de agua. Vamos a comenzar a ponerle el agua. Por medida. Si usted tuviera un caldito de pollo, también le puede poner. Y le va a quedar más gustosito. Ahora vamos a mover. Y aquí ya le puse seis tazas de agua. Porque son tres tazas de arroz. Ahora, aquí al final, le vamos a poner el chile pimentón. Aquí tengo chile pimentón anaranjado. Tengo amarillo. Y tengo rojo. Aquí usted manda, mi corazoncito, el color de pimentón que le quiera poner. Pero esto le va a dar un toque más riquísimo al arroz. Ahora vamos a mover. Vamos a moverlo bien. Así, cuando el chile verde va de último, le da un sabor más riquísimo. Porque no va muy cocido. Sino que aquí va a terminar de cocerse ya en el cocimiento del arroz. Ahora vamos a tapar. Y yo le diré el tiempo que se me llevó para que se me coza todo el arroz. Ya pasaron 15 minutos. Mire el arrocito, mi corazoncito. Bien apetitoso. Ahora lo voy a recoger. Porque todavía le veo yo que le falta. Porque tiene agua. Así es que lo voy a recoger. Y ya está. Este arroz, mi corazoncito, es para que lo disfrute con su linda familia. Ya que vienen, pues, las fiestas navideñas, ¿vea? Donde nos lucimos en la cocina, mis corazoncitos. Así es que, mire. Qué buena opción. Ahora, ya lo tenemos recogido. Como todavía tiene agua, vamos a esperar que se nos cosa bien. Y vamos a seguir esperando. Ya pasaron 5 minutos más. Por todo el tiempo pasaron 20 minutos. Miren, ya el arroz ya está bien sequito. Está bien cocido. Así es que este riquísimo arroz navideño ya está listo. Ahora lo vamos a servir. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Cocinando con Eli. Vamos a servir este riquísimo arroz navideño. Vaya, miren, mi corazoncito, lo vamos a poner aquí en esta bandeja de vidrio para mejor presentación. Así es que lo vamos a poner aquí. Miren, riquísimo, mi corazoncito, para que se luzca en la cocina y consienta su linda familia. Este arroz está completo con todos los sabores riquísimos de vegetales y también del pollo, tocino y jamón. También se le puede poner quesito rallado ya al servirlo. Prepárenlo mi corazoncito y me cuenta en mi grupo de Facebook, Cocinando con Eli S.B. Y así nos quedó de riquísimo este arroz navideño a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! announceco ¡Gracias! 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 ¡ traversaste! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.